Sabe que te quiero solo pa' mí, así que solo Dame, dame una señal Si tú supieras que yo te pienso la noche entera Y que no existe un segundo en el que no estés en mi casa Princesa, por ti bajo las estrellas Pero ninguna brilla con la intensidad que lo haces tú Por eso eres mi luz Si me tiras, tú me desees, te llevo en avión Nos vamos los dos juntos a recorrer el estero No le importan las guayacaras ni los cristianos Pero no quiero pa' mí porque era mi bombón Ese guarbo tuyo me tiene bien a ti De tu cinturita me vuelvo fanatic Cada que te veo se siente magic Te pregunto dónde estás Dame una señal Que de ti yo quiero saber Dónde estarás Que te quiero tener Dame una señal Que de ti yo quiero saber Dónde estarás Que te quiero tener Dime si tú lo quieres Sabes, te quiero decir una cosa No te regalo flores, tú ya eres una rosa Tus ojos, baby, a lo que le dedico prosa Te seguiré donde vaya, quiero que me correspondas Y si, te quiero solo pa' mí Perdón si suena agüista pero es así Como el pirata que cuida su tesoro Yo te cuido a ti Entiende nena, me tienes desvelándome la noche entera El no tenerte me desespera Pero sigo buscando la manera así que Dame una señal Que de ti yo quiero saber Dónde estarás Que te quiero tener Dame una señal Que de ti yo quiero saber Dónde estarás Que te quiero tener Que te quiero tener Que, que te quiero tener Eh Dame una señal Dame una señal Que me desespero Si no te tengo Cerca me muero Oh 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 Yeah, 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 yeah No te necesito Do Two Don Dos Gracias.